A California viajo tumbada en mi sofá, solo en mi mente está la carretera que me llevará. Voy conduciendo el sueño que un día me eligió y veo tu sombra gris haciendo autoestop. Me puedes llevar, en mí puedes confiar, llegarás lejos si vas con Mr. Payne. Querido Mr. Payne, ya te he visto alguna vez, personajes como tú ya me encontré. Me han hecho ser quien soy, he aprendido de mi error, ahora la última en reír voy a ser yo. A California viajo aguantando tu sermón, y este viejo transistor no sintoniza nunca mi canción. Tus palabras siempre son un ruido ensordecedor, no caeré en tu trampa más bajo disfraces con un perdedor. Te puedes callar, tus consejos no me van a cambiar, pierdes el tiempo, miran tu retrovisor. Querido Mr. Payne, ya te he visto alguna vez, personajes como tú ya me encontré. Me han hecho ser quien soy, he aprendido de mi error, para la última en reír voy a ser yo. No me cuentes tantos cuentos porque me echaré a llorar, mis oídos ya son sordos de escuchar tanta falsedad. Puedes irte al mismo infierno que no sé si existirá, aunque sé muy bien, que diablos como tú ya me encuentran en cualquier lugar. Amigo Mr. Payne, ya no me engañas, te toco muy bien, personajes como tú ya me encontré. Que me han hecho ser quien soy, te he aprendido de mi error, ahora la última en reír voy a ser yo. Querido Mr. Payne, ya te he visto alguna vez, personajes como tú ya me encontré. Que me han hecho ser quien soy, te he aprendido de mi error, ahora la última en reír voy a ser yo. Ahora la última en reír voy a ser yo.